Música 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 Yo antes de continuar quiero agradecerles a todos ustedes porque en el año 2007 me dieron la oportunidad de estar aquí Hoy en el año 2010 he llegado con la sola intención de agradecerles a todos ustedes su cariño, su apoyo el que busque mi música y el que sigan buscando saber de mi cada día más Gracias a todos mis fanáticos un beso y un abrazo Música Música Viene a palo Música 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 Ojalá y se disfruten este tema tanto como me lo disfruten cantándolo Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir, llorando ¿Y quién le hizo eso a ella, tan bella, que ha ahogado sus sueños en esa botella? ¿Y quién le hizo eso a ella? ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer que no pueda ser, nadie deja que fuera una cordonera Si deja sin castillo, una doncella, quien bajó el firmamento tan linda estrella Te pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Nadie deja que fuera una cordonera, ni deja sin castillo, una doncella, quien bajó el firmamento tan linda estrella Te pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos llorando Como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer y que no pueda ser Si ahora llora sola, sola y solita Las penas de un amor que ha hecho solas manchita Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos llorando Como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer y que no pueda ser Yo en la limbo de ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo eso a ella, la bella Que aloca hoy su sueño, se en esa lombra Que aloca hoy su sueño, se en esa lombra Maldração Maldrama Amell Maldrama Quiero que le den un fuerte aplauso A un invitado que tengo en la noche de hoy Si mi amigo sonidista me ayuda Acabo de perder todo el audio Seguimos sin audio No pasa nada Que le den un fuerte aplauso Al maestro Arthur Hanlen Quien nos viene a acompañar a hacer toda nuestra sesión de boleros en la noche de hoy Gracias maestro Hay gente en Chile que crea en el amor Y si no crees en el amor está frito como quiera te va a llegar Gracias Le voy a dedicar esta sección de música romántica a todas las señoritas chilenas en la noche de hoy Y si no crees en la noche de hoy Gracias por ver el video Y si no crees en el amor está frito como quiera te va a llegar Y si no crees en el amor está frito como quiera te va a llegar